hola que tal como están y bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca en esta ocasión es porque estoy vendiendo como dice el título esta caña es una caña arca y la estoy poniendo en venta porque tengo un proyecto que necesito financiar obviamente van a haber más equipos y eso significa algo bueno para el canal y con su apoyo puedo seguir produciendo vídeos ya hay más de 900 vídeos mostrarles que el estuche está impecable a pesar de ser celeste de atrapar mucha basura siempre lo han dado o suciedad lo han dado trayendo en su bolsa así que está impecable la caña mostrarle cuando ya está disponible en el sitio www.simonuca.cl tiene una espumita acá voy a dejar un link acá en el vídeo si quieren ver un review específico pero sí mostrarles la caña nomás acá al lado del río ahora la voy a usar la venta está disponible para cualquiera que quiera comprar eso sí que el despacho va a ser a partir de la segunda semana de mayo porque obviamente la estoy usando tengo un campeonato de cierre de la liga nacional de pesca con mosca ahora muy pronto mostrarles no más que las modificaciones que le hice adelgace el corcho y al lijar lo tuve que hacer aplicar relleno se nota un poco pero no es tanto hay una marca los 20 30 40 y 50 son las modificaciones que le he hecho y además en las varas superiores está enrollado para que no se pegue el hilo cuando la caña se moja la tengo en 300 mil pesos pueden comprarla acá si se meten al link en www.simonuca.cl y ya la caña parece agotada es porque ya se vendió me pasó con la caña giro que me gané en un campeonato que puse la venta y se vendió casi en una hora así que bueno si se vende esta acá en el título en vez de decir vendo va a decir vendida muchas gracias por su atención esta es una caña que tiene menos de una temporada y antes de irme recordarles que tiene garantía en chile la gente que representa Arcadia en chile es fly chile y pueden comprar un tramo cerca de los 80 mil pesos si cualquiera de los tramos que hay aquí se rompen y no es necesario tener la boleta ni nada es al dueño al que tiene la caña el que le hace valer porque tiene un costo que no es muy alto métanse entonces aquí a www.simonuca.cl porque además de esta caña hay como 4 o 5 cañas más un carrete en venta y siguen obviamente las rifas de la caña x o grafeno que además se le suman más cosas hay un vídeo sobre eso y muchas cosas más acá en www.simonuca.cl vamos a ver